Un beso de buenas noches. Era una noche oscura y fría en la calle del Prado. En la casita blanca, mamá osa había acostado ya a Sam. ¿Listo Sam? No, no, dijo Sam. Falta algo. Mamá osa se sentó en la cama con Sam. Leyeron junto su libro favorito y se sabían todas las palabras de memoria. Después, mamá osa la arropó con una manta roja por un lado y por otro y por debajo de los pies para que no tuviera frío. Después, el viento soplaba con fuerza. ¿Listo Sam? No, no, dijo Sam. Falta algo. Mamá osa le llevó todos sus muñecos de peluche. Los colocó junto a Sam, arropándolos con la manta roja. Afuera caía la lluvia. Hacía plaf en el tejado. Plaf, plaf en las ventanas. Y el viento soplaba. ¿Listo Sam? No, no, dijo Sam. Falta algo. Mamá osa trajo dos vasos de leche. Se sentó en el borde de la cama y la bebieron juntos. Estaba dulce y calentita. Después, mamá osa bostezó. Ya debes estar listo, le dijo. Pero Sam negó con la cabeza. Falta algo, dijo. Dijo mamá osa. A ver, déjame pensar. Hemos leído un libro. Te arropé con la manta. Te traje los muñecos de peluche. Te tomaste la leche. ¿Qué falta? Tú sabes, contestó Sam. Dijo mamá osa. Libro, manta, muñecos, leche. Libro, manta, muñecos, leche. Sam esperó y esperó. Y entonces, por fin, mamá osa dijo. Ya sé. Un beso de buenas noches. Y se inclinó y le dio un beso a Sam y otro y luego dos más. Otra vez, gritó Sam. Y mamá osa se inclinó y le dio un beso y otro y luego dos más. Afuera sopló el viento y caía la lluvia. En la casita blanca, mamá osa apagó la luz y susurró. Buenas noches, Sam. Buenas noches. Y Sam se quedó dormido en una noche oscura y fría en la calle del Prado.